Mire aquí estamos aquí en San José Califón, aquí con mi compa, Heriberto el Navegante, de Negas, Pérez, de Puro. Aquí está con mi amigo el Toto, Segura, de Puro, Lozaro, Cereza, Cateca. Oye Toto, yo te quería hacer una pregunta, quiero que me respondas bien sinceramente. ¿Cuál canción está más romántica? ¿Cuál canción está más romántica? ¿La pedorra o te huele el fundillo? Pues las dos yo creo, no, las dos. Que huele bonito, que sube. Ahí está, ahí está. Ahí está mi compa el Navegante, ¿no? Es todo pues, compa. ¿Y un saludo para qué pues? Un saludo. Puro que eres de Cateca, es compa. Eso es todo.